¿Qué onda es Nakamas? Les habla Cazadores de Piratas con un nuevo video super especial ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están pasando estos días difíciles de la humanidad? Espero que estén en sus casas Respetando todas las directrices Y todas las jodiendas que active su país Realmente espero que estén bien Y que disfruten de todos los directos Que voy a estar haciendo en estos días Así que, perdón por todo ese tiempo que tengo fuera del canal A ver, ¿Qué vamos a hacer hoy? Quiero hacer un experimento Probar un nuevo formato de video Porque no tengo mucho tiempo para editar y trabajar los videos Y realmente quiero subir algo Quiero hacer algo Porque he estado muy inactivo y eso se siente Por lo que hoy vamos a hacer una especie de review analysis del manga 975 del manga de One Piece No sé por qué digo tantas veces manga Pero ya saben cómo soy Este lleva por nombre el plan de Kinemon Quiero que me dejen saber en los comentarios ¿Qué tal este formato? Un poco más dinámico y más libre En cuanto a edición Porque realmente ese es el pero No tengo tanto tiempo para Escribir un guión Editar el video Editar el audio Grabarlo Y todo lo que eso implica Así que prefiero gastar ese tiempo haciendo un directo o algo por el estilo Que gastándolo en cosas que Que me van a estresar más Y sé que no voy a terminar Vamos, comencemos con esto entonces En la portada tenemos algo muy interesante Y es que Seguimos con la mini historia dedicada a la familia de Gantz Como me gusta llamarlo Es que Vamos por la portada número 23 Y esta sin duda es la que más me ha interesado de todas Porque Vemos que Uno de los esbirros Del cual no recuerdo el nombre De los de BG Salva a Lola En vez de Chiffon Yo lo comenté en su momento Siento, lo siento en mis huesos Que es Lola No me parece como si fuera Chiffon realmente Por lo que Muy posiblemente Termine siendo esto Y aquí lo vemos Eso es genial Me gusta Ver a Lola También a Chiffon ¿Por qué no? Entrando en materia La primera viñeta que tenemos del manga Es Shinobu Una dedicada a Shinobu Y como el maldito de Kanjuro Hizo para Vamos Sortear todo lo que pasó Ya vimos que capturó a Momo Y se escapó de los vainas rojas Esto fue una incógnita Que me dejaron en Twitter Oye cazador ¿No será que El maldito de Kanjuro Se hizo un dibujo de Shinobu Y por eso es tan gorda y rara? Realmente me lo dejaron saber bastante rápido Como ven aquí en la parte inferior Que la vemos en el capítulo pasado Pero Si que me duele Porque no sé como rayos Se evolucionó De una ninja Una kunoichi Tan Sensualona A un dibujo mal hecho De Kanjuro Vamos Que no lo es Pero eso es lo que me duele Es algo bastante Interesante Y me gustó Comenzar con esto Porque vamos Fue una teoría que me dejaron por Twitter Y quiero que me sigan por allí Hubiese estado cool Que hubiese sido un Un clon Un dibujo O algo Y que todo lo que hemos visto Haya sido Kanjuro Recolectando información Y la verdadera Shinobu Estuviera oculta por ahí Porque este La suplantó Hubiese estado cool eso Pero entrando de lleno En el tema Vemos que El traidor está entre Los vainas rojas En este capítulo No destaca tanto La participación De Kanjuro Pero si quiero dedicar Unos minutos A él A lo que hizo Es que El tema del traidor Fue muy hablado Muy cuestionado Y algo que siempre Me generó choque Es Verlo entre los vainas rojas ¿Por qué? Porque iba a ser un personaje Que iba a perder Totalmente Los lazos Con este grupo Vemos que Todos eran Muy apegados A Oden Y si alguien Salía Con que era El traidor Pues al final No iba a poner O no iba a tener Un punto de retorno Como muchos personajes Traidores Han sido A lo largo De One Piece Eso era lo que Siempre me mortificaba Y eso fue lo que Impidió que viéramos Todas las pistas Dejadas Para que Pudiéramos determinar Que era este maldito De Kanjiro Ahora bien La historia Que Oda se inventa Para despertarnos Y decir Pues si Era él Es bastante buena No es sacada De la manga Se siente como Que coño Siempre estuvo ahí Y eso es lo genial Ahora no quiero Que empiecen a hacer teorías Sobre que Kanjiro Va a volver Con los vainas rojas Sacrificándose En algún momento Determinado Puede Que muera Como Kouzuki Pero O muere O es Morido Por uno De los vainas rojas Este es un personaje Que no va a tener retorno Y es curioso Estaba comentando Con Kouzuki Hace bastante Que Es raro Que Kanjiro No haya hecho nada Que Ese hada Esos personajes En todo Wano Que No destacó Siendo un vaina roja Y mirando atrás En Sou Hizo menos Y en Dressrosa Tampoco Entonces es como que Para que fue creado Míralo ahí Es genial Como Oda Siempre es capaz De sorprendernos Pudo ser peor Y que nos metieran A carro Como mil teorías Que tuve que desmentir Y ya lo vemos Que no Al final Fue una cuestión De no tener Tanta información Sobre este personaje Y me gusta Que esté ligado Emparentado A Orochi Porque eso nos da Coño Teníamos Todas las de perder Con estas teorías Porque al final No teníamos Los datos Al 100% Seguimos Con lo que pueden ver En el título Y si Los Mugivaras Se reúnen Oh Casi Que dolor Que dolor A ver Esta es una escena Del capítulo anterior Cuando sale El Sony Una que destaco Porque coño Fue muy sorprendente Para mi Fue muy emotivo Ver que el Sony Estaba bien Coño Me estoy preocupando Por un barquito Pero si Todos lloramos Cuando el Merry murió Y yo estaba muy preocupado Del Sony Realmente Pero verlo Fue como Mierda Grite como un Como un fangirl De veras Fue un momento Muy emotivo Para mi Pero porque digo Que casi se reúnan Falta Jinbe Confirmadísimo Ya por Oda Y por todos los medios Es un Mugivara Y falta eso Para que Los Mugivaras Se reúnan Por eso creo Que tanto en el capítulo Anterior En el que solamente Muestran a Luffy Como en este Que vemos a todos Los Mugivaras Presentes En Wano No nos muestran Así una interacción Entre todos Y no más se centran En el problema Que está pasando Porque no llegaron Los soldados Que habían recolectado Entonces Es eso Siento que el momento En el que Oda Va a destacar Y decir Ya todos están reunidos La banda del sombrero De paje Está al 100% Sea cuando Jinbe Este Y eso Lo voy a disfrutar Mucho Pero hablando De mis niños Favoritos Tenemos El nuevo diseño Entre comillas De Luffy No sé por qué Pero La armadura Kabuto Me fascinaba Pero verlo Como tan Luffy Tan simple Y verlo usando Una capa Coño Me encanta Me encanta Totalmente Otra escena Que vemos aquí O otro personaje Que me destacó Que me llamó bastante Fue Carrot Pero vamos a hablar De eso En un futuro No muy lejano También vemos a Brook En esta primera viñeta Con un Traje Más formal No como tenía Usando Cuando adquirió La Apariencia De Soul King Después del salto temporal Este se ve Como más clásico Y ese es el Brook Que me fascina Un montón Pasamos A nuestros Ingenieros Y vemos A Usopp Con una armadura De semi Kabuto Imagino yo Porque no sé Cómo se llama Esta armadura Tradicionalmente Pero Es un estilo Clásico de Usopp Solamente llevar Tira antes Y Tiene el Kabuto Negro Tiene el Kabuto Negro Más adelante Destaca Franky tiene Dos cañones Y una Una cabeza De De Kabuto Imagino O de Samurai Cualquiera Pero que Coño Tiene una luna Arriba Esto ya sabemos Por qué Porque Todo Wano está muy relacionado A la luna Como muchas otras tribus Están relacionadas Al sol Si Algún momento Voy a subir Esa teoría Más abajo Vemos a Chopper Que es el único Que conserva La armadura Que se pusieron Brook Y Luffy Junto con él Y Sanji Que volvió a usar Sus trajes Vamos Que tenemos A Sanji Pierna Negra Que no usa Ese estilo De pierna Negra Desde hace Bastante tiempo Creo que Desde antes De Hulk K En Hulk K Lo vimos usar Trajes muy similares A su hermano A sus hermanos Y aquí lo vemos Utilizar un Traje más clásico También El Labodo Usó Traje Pero no fue Un traje Típico Si no fue Blanco Y no fue Sanji Pierna Negra Ahora Que esos Guantes Que tienen Tanto Brook Como Sanji Como Usopp Le dan Un toque Brutal A los Tres Me fascina Vamos Cuidándose Del coronavirus Palabra prohibida Pero la acabo De decir Vemos Un acercamiento Más Cool A Usopp Y a Frankie Que me gusta Me gusta Este perfil Vemos que Usopp Tiene como Una máscara De ninja Y si Frankie Tiene uno De Samurai También vemos Un poquito A Robin En la anterior También Pero no Destaca Es odio De Oda Que no me Le da un protagonismo Más cercano En estos momentos A Robin Pero vemos Que tanto Ella como Nami Portan Un kimono Tradicional De Wano No algo Muy Oculto Como estaban Antes Sino un poquito Más Sport Podemos decir Vamos Para luchar Y todo eso Me gusta Me gusta También vemos A Nami Coño Que tiene Una armadura Siempre me han gustado Los outfits De Nami Pero este Está brutal Realmente Me gusta También ver A Zeus Que tiene Este casco Guerrero También Como que Que cool Se ve Y Zoro Es el único Que no destaca Maldición Zoro Sé que no eres Mucho de bañarte Como un otaku Que eres Pero Todos están tirando Unas pintas Que te cagas Y tú me sales Con el traje Típico Vamos Una bajona Por parte De Zoro Para mi Pero los demás Están excelentes Oda coño También Zoro Se merece Una pinta nueva Debió de ponerle Algo bonito A Zoro Ahora bien Estos están hablando Sobre que pasó Con todos Los samuráis Que habían De llegar Cada uno Se esforzó Bastante En recolectar En reunir Tanto armas Como miembros Para esta guerra Pues Mugibara Se hicieron Mucho trabajo Realmente Y no se le da El mérito Porque dicen No Es que Oda No le está Dando protagonismo El protagonismo Viene ahora Pero Quiero que Piensen En todo lo que Hicieron Durante este Primer periodo De Wano Para que vean Que no fue Dos o tres Samuráis Que reunieron Luffy armó Un lío Que fue lo que Permitió Que tuvieran Grandes soldados De la De la prisión Zoro Consiguió Armas Sanji Consiguió Mucha gente Todos estuvieron Así Más la información Que tiene Robin Claro está Que es como Lo más importante Para mí Porque la información Es como vital Me gusta ese acercamiento Que vemos aquí Al nuevo traje De Brook Me gusta El varón Brook Realmente Vemos unos Polizones Y es interesante Como están Los ming Junto Con los Con los Mugibaras Claro que me enredo La lengua Tenemos a Carrot También está Wanda Shichilion También tenemos A Kozelot Que es el Min Zorro Y a Giovanni Que es el Min Zebra Vamos Todos miembros Menos Carrot y Wanda Que pertenecen A los dos grupos Todos miembros De los Mosqueteros De ese grupo De Inurashi Y es que Extraño Extraño Porque son los Más importantes Que estén Con 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 los Mugibaras Y donde están Los demás Eso también Me mortifica Bastante Donde están Los demás Mink Lo mencionan Claro Lo mencionan Por aquí Pero ¿Por qué No están Con Los Mugaras Esa es La Pregunta Y por qué Esto Si Lo que Quiero Que piensen Es Que tienen Planeado Oda Para este Grupo Que tiene Planeado Para este Trío De Minx Que son Los Vamos Los Mosqueteros Y Carrot Y Wanda Que son Las Que se Unen A los Dos Grupos De vez En Cuando Claro Echando En Falta A Minx Que son Importantísimos Como Pedro Vamos Que me duele En el alma Mencionarlo Pero Como No Lo voy A Mencionar Si Estoy Hablando De Los Minx Y También Está Todo El Grupo Que Lidera Nekomamushi Es Demasiado Obvio Que Oda Se Va A guardar Esto Para Un Momento Destacado Pero Siendo Un Vaina Roja Se Merecía Estar En Esta Parte Realmente Así Que Me Hace Pensar Más Que Tiene Planeado Para Este Personaje Y Su Grupo Tal Vez Un Rescate A Último Momento Vamos Que Me Intriga Bastante Bastante Las Malas Noticias No Se Tardan En Llegar Vamos Los Esbirros Que Orochi Mandó A Ejecutar Su Plan Que Fue Muy Brillante En Su Momento Pero Que Ya Iremos Destacando Hablando De El Más Adelante Vemos Como Lanzan Las Noticias De Todo Lo Que Hicieron Destruyeron Todos Los Barcos Que Estaban En El Puerto Itachi Y Se Aseguraron De Machacar Al Sony Vamos Que Por Suerte Que Está Bien Gracias Al Señor Y De Destruir Todos Los Puentes Y Para El Colmo Son Capaces De 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 Mañana Todos Van A Morir Y La Alianza Que Se Formó Entre Big Money Caído Y Hubiese Estado Mejor Que Oda Me Guardara Ese Dato Para Ahora Que Ya Lo Sabemos Si Pero Que Se Hubiese Guardado Esto Para Este Momento Hubiese Estado De Diez Realmente Descubrirlo Con Los Muivaras Hubiese Sido Más Genial Para Mi Pero Claro No Se Puede Pedir Todo Aún Así Las Reacciones Tanto De Kid Como De Lo Son Apoteósicas Para Mi De Esta Imagen Destacamos Que Kid Rescató Su Banda Tiene A Su Banda Pero No Veo A Killer No Veo A Killer En Esta Imagen Y Luego Ya Vimos A Los Dos Miembros Más Importantes De Los Piratas Heart Que También Están Con Su Capitán Esto Es Muy Bacano Porque Estos Estaban En Esa Misión Y Me Gusta Que Oda No Hizo Lo Que Tenía En La Capital Reuniendo A Sus Nakamas No Que Oda Fue Capaz De Decir Voy A Dejar Esto Fuera Porque Están Considerando Que Estoy Alargando Mucho Las Cosas Para Mí No Pero Ya Saben Como Son Los Fanáticos Típicos Que Están No Pero Oda Cuando Es Cuando Es Desesperándose Vamos Hubiese Estado Culver Más De Esto Pero También Respeto Que Me Que 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 Lo Alargara Y Que Kit Y Lo Se Reunieran En Este Momento Porque Están Dando Unos Unos Momentazos Que Es Que Me Lo Disfruto Yo Como Quiera Gano Para Mí Aunque Falle Todas Las Teorías Porque Me Gusta Demasiado One Piece Y Eso Es Ya Realmente Me Gusto Ver La Interacción Que No Se Ha Dado La Triple Alianza Que No Es Formal Pero Que Si Es Inevitable Se Siente Como Que Los Tres Van A Estar Peleando Contra Los Dos Emperadores Y Es Curioso Porque Todos Estaban Achacando A Que No Que Iba A Ser Solamente Luffy O Que Iba A Ser Solamente Lo O Que Iba Ser Solamente Kit En El Sentido De Que O Kit Y Lo Enfrentaban A Big Bond Y Luffy A Kaido O Así Todos Estaban Como Vamos Necesito Que Todo El Mundo Se Centre En Solamente Luffy Versus Kaido Y Parece Ser Que No Que La Alianza De Estos Tres Se Va A Dar Pero Que También Va A Ser Muy Importante El Tema De La Alianza Siempre Terminan Mal Porque Muy Posiblemente Ambas Alianzas Terminen Mal O Ninguna Lo Haga A Ver Me Refiero A Que Oda No Puede Basar Este Recurso Totalmente En Un Pensamiento De Ayudar A Luffy Y A Los Mugiwaras Sería Un Poquito Injusto Pese A Que Son Piratas Los Que Están Enfrentando Pero Se Vería Como Muy Vamos Oda En Serio Le Das Una Alianza A Los Yonkos Para Sacarlos Del Paso Solamente Me Refiero A Que Debería De De Dejar Esta Alianza Intacta También Y Que Tanto La Triple Alianza Como La Doble Alianza Se Enfrenten Eso Para Mi Sería Lo Más Óptimo Dada La Situación Esta Página Me Generó Un Orgasmo Que Te Cagas Soy Sincero No Se Pueden Imaginar Todo Lo Que Ha Pasado En Estos Días O Tal Vez Si Dejen En Los Comentarios Que Les Pareció Esta Página A Mi Me Pareció Porno En Todo El Sentido De La Palabra Pero A Ver Quiero Sacar Varias Cosas Aquí Lo Solamente Se Vale De Un Room De Un Ataque Muy Básico De Su Fruta Mientras Kid Se Vale De Reunir Todos Los Materiales O Todas Las Piezas De Metal Para Hacer Su Famoso Golpe Con Todo El Puño Que Parece Un Gear 4 O No Una Tercera Marcha Pero Luffy Luffy Va Con Todo Y Se Meten En Cuarta Marcha Me Sorprende Que Oda Nivele A Estos Tres De Esta Manera Estamos Hablando Que Oda Está Insistiendo Bastante En Que Están En Un Mismo Nivel Y Que Ninguno Se Va A Poner Por Encima Del Otro Pero Me Metes A Un Lo Haciendo Una Técnica Básica Y Me Metes A Un Kit Haciendo Una Técnica Normal También Pero Saltas Con Todo Y Metes A Un Luffy Lo haga Para Que Notemos Que Luffy Ha Evolucionado En Su Cuarta Marcha Que Ya No Va A Hacer El Mierdas Que Se Cansa Cada Vez Que La Utiliza Esto Es Algo Importante Que Ha Perfeccionado Esta Técnica Para Poder Durar Más Tiempo Con Ella Pero También A Que Para Ponerse A La Par De Los Otros Super Novas Necesita De Esta Marcha Y Eso Es Interesantísimo Porque Me Está Intentando Decir Que Solamente La Fruta De Lo Y La Fruta De Kidd Son Equivalentes A La Cuarta Marcha De Un Luffy Cosas Que Me Causan Mucho Estrés Realmente No Se Que Piensen Ustedes Al Respecto Esta Página Es Muy Importante No Hemos Visto Nunca Y No Lo Íbamos A Ver En Este Contexto Claro Está El Nivel Final Tanto De Kidd Como De Lo Pese A Lo Que Se Quiera Pensar Que Lo Ya Enfrentó A Do Flamingo Con Su Máximo Nivel No No Lo Hemos Visto En Todo Su Esplendor Y No Hemos Visto Tampoco Su Evolución Porque No Se Van A Quedar Siendo Mierdas Toda La Vida Algo De Tener En Mente Oda Para No Se Que Piensan Ustedes En Respecto Pero Sin Duda Lo Más Destacado Y Si Lo Más Troll Para Mí Porque Oda En Capitulos Pasado Me Rompió Dos Teorías A Las Que Le Tenía Mucho Aprecio Pero Que Ya saben Cómo Soy Me Me gusta Que Oda Me Sorprenda Cada Vez Más La Gran Parte Que Llega Kiyoshiro Siendo Un Maldito Bestia Para Destaparse Totalmente Si Ya lo Sabíamos Ya sabíamos Que era Denjiro Pero Él Se Aparece Ante Los Vainas Rojas Y Dice Yo Soy Fulano De Tal Pero Realmente Soy Denjiro Y Me Fascina Más Que Oda Use Eso Que Muchos Fanáticos Estaban Diciendo No Es Que Me Me Caga Como Oda Alarga Las Cosas Me Caga Como Al Final De Todo Está Utilizando El Flashback De Oden Para Alargar One Piece Me Gusta Que Tomara De Los Primeros Dos Capítulos El Tema De El Espíritu De La Montaña Y Lo Utilizará Para Dar Todo El Sentido A Un Kyo De Injiro Y Decir Oye Kinemon Recuérdame Yo Soy Ese Que Vivió Ese Momento Contigo Y Por El Cual Estamos Tan A A Oden Y De Mierda Y Te Gusto El Flashback De Oden Pero Estabas De Grit Y Con Y Aún Ese Pequeño Momento Voy a Ser Capaz De Utilizarlo Y Darle Sentido En Este Momento Me Fascina Aplausos Para Oda Por Lograr Este Tipo De Cosas Y Que Yo Me Venga Encima Cada Cada Maldito Capítulo Me Gusta Me Gusta También Que Denjiro Llegar Demostrando Que No Es Un Mierdas Que Estos 20 Años Se Le Ha Pasado Masacrando Gente Y Consiguiendo Soldados Pero Lo Que Más Me Sorprende Es Como Él Desbarata Todo El Plan Me Refiero A Que Oye No Me Creo Que Kinemon Haya Sido Capaz De Pensar En Eso Si Es Un Gran Estratega Y Hemos Visto Desde El Principio De Bueno Como Fue Capaz De Decir Bueno Pues A ti Te Voy A Mandar A Este Sitio A T Y Al Otro Y Así Vamos Moviéndonos Para Lograr Nuestro Plan De Conseguir A La Gente Lo Dije En Su Momento Cuando Comenzó Que Tremendo Planeador Es Y Me Gusta También Que Okikus Se Lanzó Y Le Dijo Cabrón Tú No Eres Así Vamos Tienes Quedar Con El Maldito Traidor Y Masiacarlo Aquí Pero Es Que No Me Creo Que Que El Plan Haya Salido Tan Perfecto Es Que Me Refiero A Que Fue Engañado El Mismo Por Sus Propias Habilidades De Descifrar El Mensaje Y Gracias A Eso Todos Se Pudieron Reunir Porque Él Se Engañó A Si Mismo Eso Es Lo Plan De Yasui Pero Al Final Ese Fallo Que Tuvo Al Predecir Al Leer El Mensaje Fue Lo Que Provocó Que Todos Pudieran Salir Sanos Y Salvos Y Al Mismo Tiempo Que El Traidor Se Revelara Me Gusto Un Montón Esta Parte Porque Fue Como Que Puedo Ser Estúpido Pero No Soy Idiota Me Fascinó Un Montón Como Subió La Moral Tanto De Los Vainas Rojas Como De Todos Los Que Vienen Detrás De El Todos Los Soldados Que Van A Luchar En La Guerra Todos Los Samuráis Y Ninjas Sube La Moral Porque Estás Diciendo Coño Pero Si Nuestro Líder Es Capaz De Estar Tan Preparado Pues Coño Fue Muy Interesante Al Final Corta El Flujo De Información Que Se Está Dando Y Aumenta La Moral Como Dije Pero Es Que No Me Lo Creo Con Esa Cara De Poker Face Que Tiene El Maldito De Kiliman No Me Creo Que Haya Estado Dentro De Sus Planes Me Gusta Me Gusta Este Capítulo Me Ha Gustado Un Montón Y No Se A Ustedes Quiero Que Les Pasó En La Mente Cuando Leyeron Este Capítulo Que Esperan De Los Siguientes Y Si Este Formato Ha Sido De Su Agrado A Mi Me Ha Gustado Porque Me Ha Dado Tiempo De Recolectar Imágenes Y Cositas Sobre El Manga Y Ir Pensando En Que Decir Sobre El Mismo Que Normalmente Hago Un Guión Pero Invertí En La Edición Y En El Guión Al Mismo Tiempo Y Al Final Fui Capaz De Hacer Un Creatividad Y Me Gusta Este Formato Para Este Tipo De Review Análisis No Se Que Ustedes Piensen Pero Si Me Lo Permiten Puede Que Siga Haciendo Estos Videos De Esta Manera Y Algún Otro Puede Que Se